amigos bienvenidos a un nuevo vídeo más del canal de Liz Elizondo, yo soy Liz, esta Regina y nos encontramos nada más y nada menos que en Apodaca Nuevo León, nos encontramos en la plaza principal de Apodaca donde yo crecí, donde fui muy feliz y aquí en la plaza principal de Apodaca es donde hacen todas las fiestas de el grito, las quermeses, está la iglesia, bueno este es el corazón de Apodaca centro, de aquel lado está la presidencia municipal, el auditorio en donde fue el concurso de la reina del queso, sí señores a mí me apodan la reina del queso, la reina del queso, pero mucho explíquenle a la gente que no saben, yo estuve en un programa de televisión en donde me apodaban la reina del queso, pero no fui reina, en realidad fui princesa, gané el segundo lugar, pero gracias a mi papá que me pusieron ese apodo y me agarraron de carro, bueno les vengo a explicar el porqué, lo que pasa es que participé en un concurso del 4 de octubre que es la feria de San Francisco de Asís y estaban buscando a la señorita Apodaca, quedé en segundo lugar, me ganó la reina, yo soy princesa y hubo un tercer lugar, me llevé un vestido, me llevé una corona y un premio de 4 mil pesos, o sea te llevaste medio queso, medio queso, la mitad, yo me estoy de princesa, tú de princesa, no, yo soy la princesa de verdad, ¿y yo? y de hecho aquí traigo la corona, chévele, está un poco feo ya, pero esta es la corona, no, 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 está fea, está fea, ¿dónde está el escudo? Sí, bueno ese es el auditorio, las dos entradas, dos por ahí, ahí fue donde concurse, me coronaron en frente de la presidencia, ahí damos el grito, ahí dan el grito, y yo por aquí di mi recorrido real, gracias, mi recorrido real, obviamente, cierran la calle, obviamente, Oiga, ¿usted es la reina del queso? Sí, oye Liz, entonces aquí creciste, aquí fue, aquí me formé, aquí estuve, pues la mayor parte de mi vida, bueno no, una parte, aquí en Apodaca, tipo aquí estudié, aquí este, crecí, fue mi infancia, vale, ¿podemos conocer cuál fue tu escuela, tu kinder? Todos mis estudios, claro, vamos desde mi kinder hasta mi preparatoria, todo fue aquí, en Apodaca, vamos, de hecho yo no me quería mover de aquí, ¿ah no? No, ¿entonces? Pues ya, tuve que, tuve que avanzar, tuve que crecer, ¡ay! Liz anda perdida, no sabe dónde está su escuela, es para acá, a ver, Dale por ahí, ¿dónde? Ahí, si no preguntamos, ¿dónde? Disculpe, dale, ahí encontré esa y el Ana, ay, disculpe, la escuela, ¿dónde estuvo Liz? Cállate, es que hace mucho que no vengo, tienes que comprenderme, son más de 20 años, sí, pero sabes dónde estaba, ¿no? No creo que se haya movido la escuela, Mira, a lo mejor no pagó la renta y la movieron. Tal vez ya no está, es ahí, mira. ¿Dónde? Oye, a la puta. ¿Dónde? Dice no, puede ser. Es ahí, mira, donde dice cruce de estudiantes. Cruce de estudiantes, ¿dónde es? ¿Ya lo viste? ¿Ya por dónde está la moto? Allá, mira, del lado derecho. Cruce de estudiantes. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Ay, eso no lo tenía. Esa es la escuela, esa es la escuela, mire, y su apellida igual. Claro, porque era mía. Oye, pero está muy igual, nada más que esto, esto que tiene así, la, ¿cómo se llama? Sí, la lonita. La lonita, yo lo tenía. Ándale, ya, mira, ¿escuela qué? Esta es de la tarde. Ah, esta es de la tarde. ¿Cómo se llama? Luis Elizondo, escuela primaria Luis Elizondo. Aquí está, de Apodaca, Nuevo León. Este es mi escudo. Este es tu escudo. Si me acuerdo que voy a poner el escudo. No recuerdo en qué lado, pero así, miren, aquí está. De hecho, fue para las selecciones. Si me acuerdo, está igual, qué bonita. Este era mi salón. ¿Cuál? De sexto. Este que está todo derecho. ¿Dónde está el pasillito? El de este lado es la cooperativa. Bueno, era. Ese. Ese. Ese que estoy apuntando. A ver, se ve. Ahí está. Ese. Ese era. A ver. Ese. Ese que está al lado del pasillo. Ese pasillo en la cooperativa. Ese. Sí. Y esta era nuestra dirección. La dirección. Todavía me acuerdo de todo. De aquel lado está el patio. El patio donde salían a jugar. Ay. Si algún maestro ve esto, que me inviten un día. Yo vengo. Donde yo hacía las asambleas y el foro. Aquí estuve en la escolta. ¿Aquí estuviste en la escolta? Claro, alumna destacada. Claro. Pero estuve en la escolta. Bien padre. Hay cámara. Está igual. ¿Sí? Está igual, sí. Solamente esto, Luela. Esto, sí. Eran unos... Aquí había un árbol gigante. Quedaba mucha sombra. Hay mucha sombra. Y... Bueno, me acuerdo estaba... El cuarto grado estaba de aquel lado. El quinto también. Y de ahí estuve de primero a tercero. Bueno, esta es la escuela primaria Luis Elizondo. Donde Liz Elizondo, la reina del queso, hizo su primaria. Sí. Me acuerdo todavía de algunos maestros. Me acuerdo de la maestra de primer año. Maestra Inés. De tercero. Maestro refugio. De... Nada más. Nada más se acuerda de esos dos. No, sí me acuerdo, pero necesito hacer mucha memoria. Mucha, 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 mucha memoria. Es más, yo tengo todas mis fotos de primero a sexto. Bueno, dile adiós a tu escuela. Adiós, escuela mía. Ya tengo que retirarme. Que no sé. Ay, está bien padre esta escuela. Oigan, y pues siempre, en todas las escuelitas, siempre hay vendimia, ¿verdad? Bueno, aquí suponía... Me acuerdo que hacían de que las trenzadas. Eran como unos... Ah, sí, los plásticos. No me acuerdo. Bueno, que hacíamos unas trenzas aquí. Los pollitos de colores. Los pollitos de colores. Ahorita está muy penado eso, pero yo llegué a comprar pollitos de colores que me duraban tres días. Aquí se ponía el señor de la jícama y de la sandía. El de los elotes y el de las nieves. Que siempre tenía súper éxito. ¿Cómo se llama el de las nieves? El de las nieves es que había dos. Don Ico, que en paz descanse. Que gente, me imagino que de aquí de Apodaca lo hay que conocer, ¿no? Don Ico, Ico no, de Apodaca en Olión. Y había otro señor que, de hecho, su hijo también creo que llegó a estar con mi hermana en la escuela. Y ahorita lo vimos en la Plaza Punta, pero no recuerdo su nombre. Bueno. Pero sí, muy ricas sus nieves. Bueno, vámonos, hija, ya, para la casa, para que comas. Oye, déjame platico. Una vez, mi mamá, siempre yo llegaba en transporte, porque está muy retirado. Esto es lo más retirado de mi casa, de la escuela. De la escuela. Y una vez, me dejaron abandonada aquí. ¿Por qué? Y tuve que ir caminando porque salía a las diez y media de la mañana y nadie vino por mí. Y no sabían tus papás. No sabían mis papás y me fui todo derecho caminando. No recuerdo en qué grado estaba, pero sí, de que no sé qué pasó con el transporte, que tampoco. ¿Toda esa calle te lleva a tu casa o no? Cruza con una calle que da mi casa. Ah, ok. Bueno, vámonos. Vámonos. Ya viniste por mi apa. Ya, vámonos. Mira, creo que ese era mi salón. Ese que está abierto. Sí. Está abierto. Está abierto. Este era mi salón de segundo y aquel, el primero, era de primero. El primero era de primero. Sí. De hecho, me llevé el chupón un día en primero de primaria. Sí. Este no estaba. Acá están las canchas. Sí, no mucho, pero sí, me ponían a correr. La escuela de mami, mamá. Aquí estaba. Te vengo y te traigo aquí, ok. Hola. Ahorita, bueno, está así porque me imagino que por la pandemia, pues yo creo que todas. Sí, todas están. Porque siempre la tienen súper limpia. Es que aquí hay otro salón mío. ¿Dónde? Aquí hay en la vuelta. Este, este era de quinto. ¿O sea? Sí. O de cuarto. O acá. Ay, no recuerdo ya. La fuentecita. La fuentecita de los novios. ¿Y a poco ahí no se metían ahí? No, chiqui, no éramos malandrines. Ah, y te voy a decir también que trabajé en una estética. A ver, ¿de dónde es? Es aquí en la esquina. Yo trabajé aquí antes de entrar. Bueno, me salí de muñecas y luego me vine aquí. No es, pero aquí era Nora Flores. Estética e imagen, pero ya no sé qué sea ahora. Aquí trabajaba yo en una estética. ¿Le doy derecho? Sí. Así llegaba a mi escuela con mi mochilota. Porque era cuando te mandaban a la escuela con tus horarios. Y aquí estaba en mi secundaria, Moisés Aisgarga. Allá está el escudo. Creo que está abierto, pero no sé si podamos pasar porque hay gente. Entonces, aquí, y siempre aquí teníamos un grupito de amigas y ahí nos quedábamos. ¿Aquí? Aquí hasta que tocara el timbre. Y luego ya ahí vamos a la formación. Este... ¿Te acuerdas de tus amigas? Sí. Sarita, Diana, Yesenia. Yesenia. ¿Qué más? Selene. Selene. Y se me va alguien. ¿Se te va alguien? Agárrala. Elena. Ah, Elena. Este, déjame preguntar a ver si podemos grabar. A ver. ¿Puedo pasar? Agárrala, nada más contigo. Este era el baño de las mujeres. Este. Y acá sonaba el timbre. Ahí te quedabas y sonaba el timbre y vámonos a la formación. Estaba corriendo, caminando. Caminando. Moisés Sainz Garza. De la mañana, siempre fui madrugadora. Hasta ahorita, es que estoy contigo, me levanto bien tarde. Siempre estuve en la planta de arriba. Siempre, siempre. Los salones. Ay, está igual. Aquí en el cuadro de honor. Nunca estuviste en el cuadro, no. Este, y ahí ponían todos los volantes. Y aquí nos formábamos. Ay, qué bonito. Sí, estoy bien bonito, de verdad. Y allá hacíamos, aquí era la formación de la mañana para pasar a nuestro salón. Aquí nos daban una regañiza. ¿Quieres llorar? ¿Quieres llorar? Nos daban una regañiza siempre. ¿Por qué? Este, la maestra Amalia, que es una súper maestra. Este, y que yo creo que aquí se formaron muchos que ahorita ya son profesionistas y todo. ¿De aquel lado hacían los honores a la bandera y todo eso? Ahí, ahí. Ajá. De hecho, la graduación fue a aquel lado. Allá, allá se ve. Y este, la cooperativa es esta, que está acá. Ahorita la están limpiando, le están poniendo el mantenimiento porque no sé cómo voy a estar con este rollo de la pandemia. ¿Para el regreso a clases? Para el regreso. Estos eran los talleres. La soldadora, carpintería. ¿Qué estudiaste? Yo, este, corte y confección. ¿Dónde estaban los señores? Ese era mi salón de corte. ¿Corte y conflexión? ¿Conflexión? ¿Conflexión? Confección. Ah, conflexión. Yo siempre quise estar en carpintería. Oiga, ¿y todavía seguirá la gelatina y el duro? No, no creo. Acá queda la cooperativa. Esta es la cooperativa. Esta, no me acuerdo que es así. La cooperativa y pues de aquí en la vez van las canchas. ¿Quiere decir? Sí, sí. Hola. Es que están construyendo, están lineando y la ven contenidos. Acá eran los salones, pero creo que yo no estuve acá. No estuviste acá. Estos son nuevos. Son nuevos brazos. Bien padre, bien bonito. Nunca pensé volverla a pisar. Este, qué bonito. ¿De aquel lado es como el tercero? Este salón creo que fue... Déjame, vamos. ¿O qué? ¿Los devederos? Devederos. Ay, les voy a platicar algo. Una vez me tuvieron en la dirección. ¿Dónde está la puerta? Bueno, ¿es esa? ¿Esa es la dirección? Sí. Una vez me tuvieron aquí sentada porque iba... Yo me quería pelear. Yo me quería pelear con una niña. ¿Por qué? No sé ni cómo empezó y por qué. Ella pensó que en realidad yo la quería golpear. Entonces llegó el rumor con el maestro de que yo la quería golpear. Y no era verdad. Entonces me tuvieron aquí hasta que salieran todos los alumnos. Y hasta que la alumna hablara desde su casa para ver si ya había llegado. Para poderme dar salida a mí. Qué bárbara. Y este era mi salón. ¿Cómo? ¿Cómo así en fútbol, Liz? ¿Cómo? Así cuando va el... Los aficionados del equipo contrario. Dejan salir primero a los aficionados contrarios. Y ya que hayan salido ya dejan. Ándale, así. ¿Ese era mi salón? ¿Ese era tu salón? Sí, desde el cero. Nada más que este está ahí. Allá en la esquina. Yo me sentaba aquí. Mero adelante. Claro. Mero adelante siempre. A mí no me gustaba falta. No, yo no tenía clima. Yo veo que había mucho poder. Y la potencia. Teníamos un abanico que ahí está. Que todos volteábamos para arriba a ver si no se caía ese día. Este, y pues, está bien padre. Les voy a contar otra anécdota que creo que no la he contado nunca. Este, una vez me puse un brasier de mi mamá. Porque todavía no tenía, pues, los dotes que Dios me dio mucho después, ¿verdad? Estaba en la secundaria. Entonces, este, pues, todos pasábamos. He hecho la cochinilla por las escaleras. Y había sido el receso. Cuando yo salgo, estaba en los salones de arriba. Pues, tengo que pasar. Creo que los de allá eran los de segundo. Y tenía que pasar. Estaba yo en segundo ahí. Este, y yo pasaba por ese pasillo. Pues, no siento yo. Me puse un estraple de mi mamá. Muy bonito. Entonces, yo siento que me recorrían, me recorrían. Iba caminando. Y lo, pum, veo. Pues, no se me cayó el brasier. No puse mi espalda. Y dejé el brasier ya tirado. Y después volteé y volteé. Dije, nadie me vio. Y yo andaba sin brasier, toda libre. Y ya después, de este lado ya lo traían los muchachos. Ay, qué oso. Así, yo nunca dije nada. O sea, ¿no dijiste que era tuyo? No, jamás. Pues, es que en realidad no era mío. Era de mi mamá. Sí, pero tú lo traías. Sí, bueno, pues ahí lo dejé abandonado. Oye, ¿qué le dijiste a tu mamá? Nada. Yo creo que nunca se dio cuenta. Y ahí lo dejé. Deja tú, que le han de haber dicho al niño. ¿Y ese brasier de quién es? No, pues lo traían jugando. Es que después de ahí lo patearon y cayó en el piso. En el piso. Pero qué vergüenza. Qué vergüenza. Todo por andar usando brasieres que no eran de mi talla. Amigos, y lo que están viendo es la preparatoria número uno. Y sí, aquí curse. No les estoy echando mentiras. Si no es porque ya se fue la que da los cardex, las copias de los cardex. Voy y saco el mío. ¿Todavía te acuerdas de tu matrícula? Claro. No sé si darlo porque luego me van a ver todas las que tengo en cuarta. Es cierto. Aquí estuve en la preparatoria número uno de Apodaco. Soy generación 2002-2004. Si no me equivoco. No me equivoco. No sé. No recuerdo, la verdad. Entonces, déjenme, les doy un recorrido pequeño. Aquí siempre había patos, pavorreales y gallinas. Y patos. Pollitos. Y pollitos. Unis y apuera. Y pollitos. Seili y Regina, aquí es donde estuvo su mamá estudiando. Sí estudió. Sí estudió. Yo sí estudié. Sergio, te presento la prepa. Sé que nunca has conocido una preparatoria. Bueno, yo estuve en una técnica. Este es el patio principal. ¿Patio principal? Sí. Yo estuve en este salón. ¿En este salón estuviste? ¿En este? ¿Aula 101? En este o en aquel, no recuerdo. En uno de estos. Estuve en uno de arreglo también. Pretendé en uno de aquellos. En quintas. ¿En quintas? Sí. Qué bárbara. Qué bárbara. Esto es lo que... Ay, no había visto que tienen elevador. ¡Ándale! Yo no tenía elevador, no tenía tanto lujo. ¿Y ahorita? Creo que, no sé si fue primero, segunda generación yo, pero o tercera, no sé. No recuerdo, pero mi generación. Este creo que también era mi salón. ¿Este? Este, ajá. Pero no teníamos elevador. Este era el baño de las mujeres, lo bueno que teníamos en la planta baja. Este, pero sí recuerdo que estaba en uno de los de arriba. De arriba. No sé en cuál. Me acuerdo más antes de los de primaria. Estuve dos años aquí. ¿En el edificio cuatro, Liz? Aquí teníamos la cafeta. Café, cafetería. Es que nosotros le decíamos cafeta. Ah, cafeta. Sí, aquí muchos compañeros se la perreaban. Venían a comer o compraban cosas, se las llevaban al salón. Liz, ¿cuánto traías tú de dinero? No sé, a mí me mandaban, este, con un, ¿cómo se llama? La bendición. Con la bendición. Con la bendición. Ajá. Que es, es el, es la 201. Y ese es auditorio, ok, es el auditorio. Ahí ensayaba obras de teatro. Cálmate. Y miren, esto es completamente nuevo. Esto es nuevo. Es la cancha de fútbol americano. Está espectacular. ¿Y cómo se llama aquí el equipo? ¿El equipo cómo se llama? Ah, ¿no crees de aquí? Pero yo no, o sea, es nuevo. Ah, ¿cómo se llama? Los Diablillos. Los Diablillos. ¿Dónde los vi? Aquí en la cafetería. Este edificio es nuevo. Este es nuevo. No estaba cuando yo, yo estaba edificando. Miren. Miren qué bonito se ve. Se lo hicieron. Miren qué bonito se ve. Tendrán equipo de porritas para meterme. Señoras, ya no, ya no agarran. Para entrenarlas. Ah, para entrenarlas. ¿De aquel lado está el gimnasio? No, este, de Apodaca. Ahí estudié poquita gimnasia. Entrené. Ah, entrené. No, la verdad. O sea, ¿aquí qué había cuando tú estabas? Era una cancha, como aquella. ¿La que está allá? Sí. Digo, bueno, es que esa es una pista de correr. Pero aquí era baldío. Y ya lo hicieron. Qué bonito. Está increíble. O sea, son los diablillos de Apodaca. De Apodaca. Ya sé, entonces estás de Apodaca. Ah, eres una diablilla tú, ah. A ver, córrele, córrele. Córrele, córrele, córrele. Córrele. ¿Por qué no se me hagan? ¿Por qué qué? Porque no. ¿Por qué te cansas? Porque no. ¿Por qué no? Porque no. ¿Para qué es esto? Para el juego. ¿Para el juego? ¿Para cuál? De papá. ¿Cómo juega, papá? Ya sé. Tienes que hacer una pose de superhéroe. Ah, ya. Una, dos, tres. Brinca. En pose de superhéroe. Pose. Regi. Pose. Una maroma. Una maroma, Saylee. Saylee se sabe las maromas. Dale, una, dos, tres. Sí. A ver, tú, Regi. Una, dos, tres. Con pose de superhéroe. Pose de superhéroe. Bueno, esto es la prepa. Uno de Apodaca. De Apodaca. Y aquí estudié yo. Después les enseño el cardex. Vente, Regi. Vente, Regi. Has de haber dejado unas en cuartas, en quintas. No, creo que una en quinta nada más. No sé si fue física o química. Ya sé a quién saliste, hija. Ya sé a quién saliste. Ay, cállate. Oigan, quiero aclarar una cosa. Ahorita no me sabía el nombre del equipo. El equipo. Porque ellos ya tienen mucho tiempo, pero vienen de allá desde la prepa uno centro. Y yo cuando salí aquí, aquí creo que no había equipo. Entonces, por eso no me lo sé. Porque yo salí del 2002 al 2004. Y cuando ellos se vinieron para acá, son del 2005. ¿Ok? Pero siempre existieron los diablillos. Pero ahora son diablillos de Apodaca. Y quiero agradecer ampliamente al director Eric Garza. Al doctor Eric Garza. Y al subdirector Arturo Martínez. Licenciado doctor Arturo Martínez. Así es. Muchas gracias por dejarnos entrar a las instalaciones de la preparatoria 1. Donde tú estuviste estudiando. Donde yo estuve orgullosa. Orgullosamente preparatoriana 1. O sea, eres diablilla. Mira, mira la diablilla que te salió. Ay, no. Vente. ¿Y tú qué eres? Tú eras el gallo que andaba por ahí. Oigan, y pues estamos aquí en ICIE. Aquí en ICIE. Mi infancia. Decía mi mamá que yo lloraba porque no me traían al kinder. Y me decía mi mamá, es que todavía estás muy chiquita. Tenía dos años y yo ya quería venir. Y todavía no se podía. Era hasta los cuatro. Entonces ya cuando me inscribió y todo. Este fue en ICIE. Donde yo vine. Estamos aquí. Esta es la misma cuadra de mi casa. Ya se bajó. ¿Una quieres venir? ¿Qué? ¿Quieres venir? Y pues por varias razones. Pues está todo con hierba. ¿Oí que está en la maneta? Sí. Y yo me bajé. Me bajaste. El Zacate hasta acá. ¿Por qué? Por la pandemia pues no pueden venir. ¿Y quiero? ¿Sí quieres venir? Sí. Ese es el kinder. Esos son los baños. ¿Esos son los baños? Mira, de este lado. Acá están los salones. ¿Esa es la cooperativa? ¿Ese es el...? No había. ¿No? Aquí nos mandaban con lunch. Mi mamá me lo daban por aquí. Allá dice entrada. Mira, allá dice entrada. Ahí está. Yo le llevaré aquí a una... ¿A un niño o qué? No, a una maestra. A la maestra, a la maestra blanca. Pero salió embarazada y se pudo salir. Mira. Y yo, como de la edad de Regina, tenía abuela un poquito más grande, no alcancé a ir al baño. ¿Cómo? O sea, le dije a la maestra, ¿me da permiso ir al baño? Sí. Entonces, me fui corriendo, quedo por ahí. Coro, 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 coro. Y exactamente en esa esquina, antes de llegar al baño, que estaba a la vuelta, me hice popo. ¿Te hiciste popo y luego? Me hice popo. Y ya no sé qué hacer. Empiezo a llorar de la desesperación. Veo que no había nadie y como está muy cerca mi casa, lo único que se me viene la mente es... Brincarte. Dime a mi casa, pero esto me impedía, entonces dije, me la voy a brincar, que el cabo está súper fácil. Antes creo que no había esto, las piquitas, los puestos. Entonces, justamente, por aquí, me iba a brincar yo. Ahí. O sea, fue todo lo que recorré aquí. Es que aquí me da mi casa, ahí donde está el Mustang. Adelante. Aquí, aquí. Ahí donde está ese carro, está el camión, ahí está su casa. Fue lo que se me ocurrió, dije, pues, me voy a brincar y me voy a ir a cambiar. Entonces, justo cuando ya estaba aquí, por cruzar para acá, me ve el conserje. Y don Héctor. Y corre. Y me agarra. ¿Y a dónde vas? Y yo, no. Y ori, y ori. Toda. Toda. Cagada. Y me llevó con la maestra y ya me quedé con la maestra todo el tiempo. Y obviamente ella me limpió y todo, pero pues yo toda avergonzada porque supo don Héctor y supo la maestra y tal vez son mis amiguitos. Pero, pues, ya pasó. Oigan, y pues ya, este es mi domicilio de mi infancia, donde crecí con mis papás. Aquí dice, familia Elizondo Garza. Aquí está. Y, pues, esta es mi casa. Así no era, era muy diferente. Este cuarto lo hicimos ya cuando yo era mayor. Lo hice yo. Era mi cuarto. Pero todo esto era mi patio. Hasta donde estaban los perros, ¿no? Hasta todos. Ah, la casa rosa también era, o sea, era parte de la casa. Pero después ya fueron vendiendo. Y aquí construyeron una iglesia. Y, pues, ya, me cerraron. Yo ya me fui. Mi cuarto se convirtió solamente en el cuarto de mi hermana. Y ya. Pues ya no me vengo aquí. Pásenle. Trapiado. Aquí, como que le falta algo. Sí. Aquí. Aquí. Mimi. Su hermana. Que ya no vive tampoco. Su hermana de Liz. El Chincho. Es, es, Regis. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Chincho. Hola. Hola, ¿cómo está? Bien, miren, aquí está. ¿Él quién es? Me están dados. ¿Él quién es? Ah, mi esposo. Oiga, se peina el cuñado. ¿Y él? El pintor, el pintor. Ah, el pintor. No, que es mi papá. Ah, es su papá. ¿Cómo está? Bien, bien. Me hubiera traído para cortarse el pelo. Pensé que era Jorge Falcón. Ay, mamacita. Te pongo aquí por un pintor. ¿Cuántos grados de alcohol traes? O más o menos, para quedarte el COVID. Ah, pues bien, tenés. Para quedarte el COVID. Es su tratamiento. Mi mamá tenía los calentos. Es mi mamá. Es su... ¿Cómo se llama? Es su tío de boda. Mi papá, mi mamá. Aunque no lo crea, es ese señor que está ahí. Es él. Es él. Es él. Y esa niña, adivinen quién es. Yolanda Mari Carmen. Oye, voy a venir a sacudir un día. Voy a venir. Nada más ahorita porque tengo piñata. ¿Quién es ella? Pues yo. Y a mí no me querían. La pasada. No, sí. Teníamos la resbaladera. El señor bruncido siempre enojado. Como la tira. A ver, ponte así. Trata de ponerte así. ¿Cómo es la foto? Oye, pero yo sentía que tenía los orejitos así. A ver, ponte. Pero con cara de roja. Ponte. No te muevas. La cara de roja. Ni siquiera me toman las manos. Dale. Mira ahí. Ay, no. Qué bonita. Qué bonita la niña. Aquí tengo el mismo vestido. A los dos años con mi mamá. El mismo vestido. ¿Se acuerdan de la coronación del concurso? Aquí estaba. Vean. Ay, qué bonita. Qué guapa. Y ahí se ve la reina. No, ella no salga. ¿Ella es la que ganó? Sí. En el 2006, mira, fue. En el 2006. Aquí estoy con mi mamá. La reina de queso. Es que, mimi, si me vas a ver algo, límpialo. Bueno, esa es mi mamá. Ese soy yo. Con rujo, gruñol. Ese era mi cuarto. Que ahorita he estado... Nada que ver. Ay, qué fea. Qué fea. Ay, qué fea también. Ay, mimi. Aquí estoy yo en un cumpleaños que tuve. Ay, qué fea. No, ya te lo cortan la mano. Este es mi tía Zeneth con mi tío Amado. Mi mamá en soltera y sus dos crías. Haz de cuenta, haz de cuenta, es Liz con Seily y Regina. Igual. ¿Por qué? Pues porque Sergio en el chupe, en algún concierto o en la... En el estadio. No, ¿dónde anda tu papá? Siempre en soltera. Pues de pedote. Pues, ¿dónde más? Mira. Mira tú. El Lore. Ahí donde está. Lore. Yo. Súper flaca. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eh, no. ¿Dónde? No, me acuerdas de una amiga. Y este, mira. Mira. La Chakis, Martita, Quique. ¿Y ella? ¿Quién es? ¿La sexy vaguita? Sí. Con la que te casaste. Mira qué bonita. Y pues... Ya, déjame ver si encuentro otras fotos más. En el kinder, ahí cuando me gradué, estos eran mis compañeritos. ¿Dónde te hiciste el baño ahí? Pero estaba más chiquita, aquí ya no. Aquí ya era niña, sí. Y acá era uno de los concursos. ¿Y ese de Campa Mucha? Para que vean que algún día fui flaca. Qué bonita, mi amor. Ahí tenía que con unos 10. ¿15? 10 y 15, no sé. 13 años. Sí, 13 años. Pero vean, les voy a enseñar. Cuando estaba en la escuela, aquí estoy, en mi graduación. Es en la escuela Moisés Sainz. No, de la primaria. ¿Cuál es la primaria? Luis Elizondo. Luis Elizondo. Ahí está. ¿Y él quién es? ¿Le puedes explicar quién es? Él era mi compañero de mesa. Y la gente insistía que querían una foto. Y aparte, él ni estuvo todas las generaciones. Él llegó después. Bueno, más te va. ¿Está la foto del beso? ¿Cuál beso, Alicia? Ahí está. Mi madrina, mi abuelita. ¿Tu madrina es tu tía C? De graduación, mi tía C, sí. Acá está, mira, esta es la graduación. ¿Qué te dije? Mira, ahí se hizo la graduación. Ah, sí. ¿Es de la secundaria? Sí. ¿Y acá está? ¿Quién es él? Él es mi compañero de graduación. Y mira, se me cayó un diente. ¡Se me cayó el colmillo! Como cuando no quieres que te pase nada y te pasa todo en la ceremonia. Mira, mis amigas eran... ¿A las que te contabas? Sí. Ahí está tu mamá. Elena. Elena. Yesenia, Diana. Es que todas éramos amigas. Pero te contabas más. Acá está Selene, Sarita. Todas, todas, Karen. Todas, todas. Ahí está tu mamá. Por eso ella, mi maestra. ¿Quién? Mi maestra, la de... El profe, ¿te acuerdas del profe? No. ¿Y eso qué fue? Mira. Están entregándole el diploma. Y mi madrina fue mi tía Marlene. Y Alejandrita, ya viste a Alejandrita. Y acá la tengo, mira. Es que no salió bien esa foto. Y acá en mi baile de graduación. ¡Qué fea! ¿El chorro? Es Jessica, mi mejor amiga. Mira, Liz, ¿qué es eso? Pues no sé que no le tomara por... ¿Tú no eres? No, yo no soy. Ya, ya no hay nada. ¿Es el pintor o el pintor? Es mi papá. ¿Se acuerdan de, les decía del patio? Todo esto es lo que contenía el patio. ¿Hasta dónde están los perros allá? Sí, esto es la iglesia. Teníamos una pila y ahí nos metíamos unos columpios. Teníamos árboles de nueces. Una palapa. Ahí estoy. Acá estoy yo. Muy sensual. La mimi muy sensual también. Está agarrándose. La cara. Mis perros amados. Ella bailaba. Tenía un tip. Sí. Pinto. Mira, ahí estaba en la secu. De ese vestido se me cayó el brasier. Ah, ese. Ya no hay. Acá está. Con los Power Rangers. En elípico La Silla. Con el Conde Contar. En la Isla del Padre. En Zacatecas. Ya. Mi tía Alejandro, el compadre. El compadre Alejandro. En Croctop. Sí. Mi tía Lorena, mi tío René, Renesín. ¿O era Saúl? Ah, era Saúl y Natalia. Y Lalo estaba enojado. Acá fue Mazatlán. Mi primer viaje. No existe. Igual. Papá. Papá. Anda guardado para una condigencia. Mira, acá hay más tema chiquilla. Bueno, ese es Mimi. Mira, acá está. Mira, este es de la prepa. ¿Es la prepa? Sí. No salgo yo porque yo les tomé la foto. Oye, pero ese es el edificio... El primero. No es donde fuimos, ¿verdad? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Este es de que te dije. Mira, en este salón estuve. Ah, ok. Ahí hacíamos el concurso de las lápidas. Ay, ya se viste el agua. Bueno, amigos, les mostré un poquito de lo que fue mi infancia en Apodaca. Se me olvidó decirles que también me gustaba mucho cuando llovía mojarme bajo la lluvia. Y se hacían los canales de agua y por ahí me iba... Esto fue un poquito de lo que les quería mostrar de mi vida, de donde yo crecí. Y muy orgullosa de ser aquí, de Apodaca, Nuevo León. Ay, de Nova, de Nova Apodaca. Bueno, esperemos que les haya gustado. Suscríbanse, denle like y activen la campanita. Vámonos para la casa, Vite. Ya, el pintor, ¿eh? El pintor. ¿Eh? No, ese no es tu casa. ¿Eh? Oye, disculpe, ¿ya va a terminar de pintar? Esa es una hermosa, ¿ Son, las ganancias más de pintadas, ¿verdad? Son, las ganancias más de pintadas, ¿verdad? Usted don NF2, con energía май mar Toifys Tilepo, ¿verdad? Hay ganancias más de pintadas.